saludos a apreciada comunidad del cotorro producciones hoy hemos preparado un vídeo pensado especialmente para todos ustedes esperamos que lo disfruten pues si hoy se cumplen dos años un día que en la localidad de ocotlán jalisco se tomaron las fotos más interesantes más controvertidas de un objeto volador no identificado así que el tema que vamos a tratar en esta hora de programa va a ser que pasó con estas fotos que avance han habido que investigaciones se han hecho en ocotlán en la instancia pues quiero ahora sí saludar al señor capitán de montraz cómo estamos buenas noches buenos días en el momento que nos vean cómo está buenas noches ser saludar estimado público buenas noches y gracias por esta invitación y pues que conozcan más que nada nuestro trabajo en el grupo del área ocotlán perfecto y señor raúl domínguez cómo está usted yo sé que es la primera vez que se viene a televisión y viene a platicar sobre este caso ovni es correcto también correctamente don fernando mucho gusto saludarlo y gracias por su invitación y es un es un orgullo estar aquí con ustedes muchas gracias y para mí de veras es un honor tenerlos a los dos porque yo sé que pues no es muy afecto y tiene sus razones por para no representarse en los medios de comunicación a lo que es asunto ministerio objetivo y pienso que por eso lo tenemos aquí para que la gente que nos ve en sus casas vea quiénes son los protagonistas de este fenómeno sabemos que usted obviamente radica en ocotlán pero no voy a tomar unas fotografías muy importantes cerca del área conociera como el cerro del chiquitillo vamos a ir viendo una imagen de este cerro chiquitillo para que se vaya familiarizando las personas yo quisiera que nos platicase brevemente don raúl cuál fue el antecedente de por qué logró tomar un ovni no fue algo casual algo gratuito por qué tomó este ovni no mire yo era una persona a cierto cierto punto escéptico cuando fue el día que pude ya captar en acción sirviendo un dibujo croquis para que la gente se vaya familiarizando con con esta forma de este ovni cuando fue el día que ya pude fotografiar de cerca don raúl el 24 de abril de 1993 a las 6 de la mañana logré logré tomar las fotografías estas pero antes yo ya lo había visto a finales de febrero de ese mismo año había visto yo el platillo más o menos cerca necesariamente esa vez no lo pude fotografiar el día 24 de abril iba yo y llevaba por primera vez un perrito que tenía un cachorro de tres meses estaba yo sentado debajo de un árbol en una piedra recargado en el tronco del árbol cuando de repente el perro empezó a querer huir y luego cambió su actitud porque después se comportaba como si tuviera mucho miedo a raíz y entonces yo le di una ventona al perro con usted ese perro exactamente yo le di una ventona al perro y la segunda vez que lo retiré pegó el hocico completamente al suelo y en ese momento fue cuando salió de improviso el platillo del lado del cerro salió y entre los árboles para mí pasó la impresión desde luego fue de miedo un miedo bárbaro a lo desconocido suscríbete y activa todas las notificaciones pero de todas maneras al pasar yo la la curiosidad de observarlo volteé hacia arriba y por en medio de las ramas de los árboles vi que era como de una sola pieza no tiene uniones ni remaches ni se le ve ninguna pegazón no hace ruido un ligero zumbido nada más como si fuera un enjambre de abejas así es el ruido que hace estamos viendo mientras las imágenes don Raúl y perdón la interrupción porque quiero también enseñar a los amigos de enigmas estamos viendo estas imágenes las primeras que las muestra el señor Raúl domínguez lópez a un medio de comunicación porque han digamos proliferado digamos la más clara vamos a definirla como la más clara pero estas fotografías que él prácticamente lo tenía encima el objeto a qué distancia estaría este este objeto de yo calculo que estaba unos 80 90 metros de distancia entonces era grande era muy grande yo calculo que es unos 25 metros de diámetro porque de altura y de altura yo creo que unos 10 12 metros de altura porque se ven tan fuera de poco y habrá sido problema de nerviosismo no a poco bien cuál es la primera bien es por el tipo de rollo que usted es ahí estoy usando un rollo 100 asa y había poca luz yo pienso que lo difícil que se veo posiblemente la cámara ha logrado captar el campo magnético que es muy fuerte es decir lo lo sentí yo al pasar al pasar el aparato sobre mí y posiblemente la falta de luz había poca luz a qué horas de la mañana fuiste ahí también 6 de la mañana de abril ya estábamos hablando de primavera una cosa así y no sé oye un enjambre de abejas un sonido se oye pero cuando está muy próximo cuando está muy cerca pasó encima de ya en cuanto pasó se retiró y vuela vuela dando bandazos no vuela en línea recta vuela como la caída de la caída de la hoja que le llaman y siguió hacia abajo porque además yo estaba en una parte situado en una loma de cerro y hacia hacia el lado oriente hay una barranca y siguió el contorno del suelo y luego se elevó un poquito más y se situó hacia los cables de alta tensión y para sorpresa mía allí en ese momento se paró y encendió las luces que son las fotos que siguen más adelante el color que se aprecia en las fotografías allí en estas fotografías se ve negro no sé por qué razón al ir pasando por la barranca esa de alguna forma aumentaría el campo magnético que te iba a modelarse de este tipo de fotografías decía yo que el color que se aprecia en las fotos se ve así como amarillito o dorado es el color que yo le aprecio y aquí se ve esta foto me gusta mucho porque se ve perfectamente lo que es una rama voy a hacer una comparación mal hecha me recuerda las fotos de Billy Meyer no estoy diciendo que sean como las fotos de Billy Meyer porque todas dicen que son falsas que esto será uno de los puntos que vamos a practicar en el programa pero aquí se ve parte de lo que puede ser la luz que recibe el sol del lado izquierdo precisamente a mí de ver esto me llama mucho la atención esta es la foto precisamente fíjense amigos esta es la foto que digamos se ha hecho famosa esta es la que ya dio la vuelta al mundo y que inclusive pues ha recibido buena publicidad e inclusive han habido ciertos tipos de malas informaciones por parte de ciertas revistas entrecomunadamente especializadas del país pero ahí estoy a ver si lo podemos acercar más Juan Carlos ¿cómo podemos definir esto? yo veo ahí algo abajo un color rojo arriba lo que podemos denominar ventanas por llamarles de alguna forma el lomo clásico y la cúpula esto realmente como se aprecia a ojo del mundo cuando pasó por la parte, en el lugar donde estaba yo iba abriendo la claraboya, ese tipo de claraboya que tiene por debajo es como una especie de retina de cámara que iba abriendo así y yo quise verle la parte de adentro pero no me fue posible porque se veía como un vidrio esmerileado opaco ¿pasó encima de usted? sí, pasó por encima ¿no tuvo ningún problema, Jorge? ¿se me ocurre pensar algún tipo de quemadura o algo? no, no, nada más el campo magnético pienso yo que el campo magnético sentí que me atraía hacia arriba nada más así los cabellos se enelizaron se enelizaron y se siente muy desagradable como cuando arriba uno la mano a la pantalla de la televisión pero aumentado pero fue muy rápido fue muy breve pasó y siguió el aparato digamos, desde que vio el objeto y pudo lograr estas fotografías tan interesantes ¿cuánto habrá sido el tiempo estimado de todo lo que es el avistamiento? yo calculo unos 8 o 10 minutos ¿8 o 10 minutos? porque cuando entendió las luces se estuvo bastante momento ahí parado daba la impresión de que buscaba un sitio esperaba un tiempo en la última fotografía donde ya está iluminado son 6 fotografías de esas en la última me acordé yo que una vez que lo estaba vigilando yo de la casa salió hacia arriba disparado y recordé ese detalle y quise a ver si lograba captarlo pero fue muy rápido y se me perdió ¿cuántas fotos tomó don Raúl? ¿y cuántas son las que traemos hoy aquí a ahí mismo? ¿cuántas son las que tomaron? de esa vez fueron como 34 o 35 fotografías de rollo estoy pensando que es un rollo 36 exposiciones ¿su cámara hay que avanzarla a mano? ¿o tiene un motorcito? no, traía ahí un avance automático el océano se le aprieta y es un motorcito que rebobina la película entonces estamos hablando de que usted estuvo pues únicamente acompañado de su mascota de su perro y esto es muy importante usted puede decir el señor Raúl mejor alucinó un ovni hagamos un lado de las fotografías pero usted me puede decir a su perro vas a pensar que va a ser un ovni y esto es una alucinación esto sí parece trivial para usted yo debo decirle que es uno de los puntos que dentro de lo que es el peso específico en un caso es muy importante porque los animales tienen diferente tipo de recepción de lo que es el medio ambiente e inclusive este animal que nos estaba platicando su perrito el señor Raúl Domínguez percibió antes de que lo viera él ya pudo percibir que algo estaba mal no sabemos y no quiero entrar en especulaciones es decir un campo magnético en medio de propulsión del ovni y no sé pero definitivamente y no es el primer caso esto ha sido registrado en muchas partes del mundo lo que son los animales las mascotas inclusive por señalar un simple ejemplo en el caso de terremotos sabemos que los animales que de granja como puede ser o domésticos los caballos las aves las gallinas llegan a sentir que algo anda mal con el medio ambiente puede ser un terremoto o también puede ser en este caso como el que estamos tratando con todos ustedes del caso del ovni de Cotlán entonces usted estaba en el cerro Chiquihuitillo con su mascota eran las que las seis y media de la mañana las seis de la mañana seis de la mañana hubo otras personas en ese mismo día que hayan visto que por este cerro haya estado volando este ovni testigo ocular claro que no haya podido tomar fotos como usted no sé no no estoy enterado yo de que alguien más lo hubiera visto exactamente ese día pero en Cotlán ese fenómeno se ha visto ya hace mucho tiempo tiene años hay antecedentes de 35 38 años de que se ha estado viendo no es nuevo el fenómeno pues vamos a ir a otro punto del caso resulta que a veces no sabe si por casualidad o por causalidad pues uno llega a estar en cierto tipo de circunstancias que uno no llega a esperar si tal es el caso del señor capitán Daniel Monraz Macías que por un asunto fortuito pues llegó a este mundo de los ovnis así que capitán platíquenos por qué usted llegó a este asunto de los ovnis creo que fue debido a un avistamiento que tuvo sobre la laguna de Chapala que estaba sobrevolando platíquenos eso inicialmente el 5 de mayo corrijo el 1 de mayo de 1991 tuve el primer avistamiento en el área de Cotlán yo no creía en este fenómeno hasta que tuve ese primer avistamiento pasaron dos años después de esos dos años en el norte de Guadalajara tuve otros dos avistamientos después ya tomando en cuenta que el cerro de Cotlán se había visto cosas sobrevolábamos mucho y casualmente salió en el periódico la foto del ovni de Cotlán y indagué con el grupo empecé a buscarlo todo lo teníamos en nuestra contra la hora que habíamos llegado era no propicia era muy tarde estaba muy fue el tiempo para llegar a Cotlán o sea realmente fue algo como dice es una causalidad no es casualidad y fue ese día afortunadamente que estaba en una sesión en la casa del ingeniero Ignacio González donde estaba el señor Raúl Domínguez y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos fue el primero de agosto de 1993 afortunadamente esa fue la la primera vez que dimos pues ya nos unimos con el grupo después de esto el año pasado en el mes de mayo de 1994 en estábamos efectuando un vuelo un sobrevuelo sobre el área de Atequiza ya en la noche era instrumentos un vuelo de práctica cuando nos dirigimos hacia la isla de Mezcala porque nos desvía el control de tráfico porque había mucho tráfico en la zona como era una práctica nos desvían hacia Asuras que nos mantuviéramos en espera sobre la laguna cuando iniciamos la entrada a la laguna ya íbamos a una altitud de 10 mil pies ahí pueden ver podemos ver el cerro que está ahí es el que estaría al sur de Atequiza que viene siendo el cerro del Comal que le llaman tenemos ahí inmediatamente después ya la población de Mezcala ahí está la laguna de Chapala una toma sobre el área de la isla de hecho estamos simulando la vez que vimos el disco estás yendo por donde más o menos ibas en aquella así es efectivamente estamos simulando el vuelo el artefacto iba exactamente debajo de nosotros un poquito a la izquierda donde se ve el brillo ese a la izquierda iba el artefacto más o menos en ese paralelo a nosotros a la misma velocidad siguió volando todo ese trayecto que podemos ver en el video hasta que aparece ya ahí tenemos la isla de Mezcala el aparato pasa entre el avión y la isla pasa por ahí en medio si me permite capitán una cosa estamos viendo una reconstrucción de los hechos no se va a ver ahí el ovni está platicando el capitán qué es lo que estaba haciendo en ese momento correcto estoy nomás haciendo una semblanza el aparato en este momento ahí donde estamos viendo entre la isla pequeña y el avión ahí se introduce el agua baja su intensidad de luz y se introduce acuatiza se mete al agua se mete a la laguna hacen inmersión en la laguna ahí en ese momento empieza a ser un vuelo en círculos para detectar si estaba ahí o qué había pasado o salía en otro lado una cosa capitán yo sé que el lago de Chapada tiene como 3 metros de profundidad cómo es posible que un ovni de las características que nos dijo ahorita Raúl se haya podido meter al lago fíjate que el otro día en un vuelo que se encontró el señor Raúl Domínguez un servidor estamos volando a 13 mil pies sobre el nivel del mar sobre el área de la laguna encontramos que se ven una serie de líneas como especie de grietas como si fueran canales sobre todo en la isla de Mezcala y al sur de Ocotlán entre Cojumatlán en todo lo de La Palma y Ocotlán en esa zona se ven 2-3 líneas como si fueran zanjas muy profundas afortunadamente el sol estaba a 90 grados exactamente en el ceniz era un día muy claro y es como se puede en un dado caso ver el fondo o más o menos ver la profundidad del lago ahí es donde nosotros pensamos que es una barranca y él se introduce en esa zona de hecho ahí hay yacimientos de agua hay unos manantiales en el área de la isla de Mezcala por esa zona bueno es muy importante esto ahora parece que desde el aire el capitán Monraz y de acuerdo a las investigaciones que ha hecho en el lugar porque dice la ventaja el señor Raúl Domínguez vive allí y tiene constantemente conocimiento de avistamientos y de cosas extrañas creo que en una de las imágenes que se trajeron hoy se ve lo que puede ser una presunta área donde haya aterrizado un ovni esto es correcto es correcto estos antecedentes yo me encontraba volando el año pasado en el mes de mayo días antes de haber visto lo de Mezcala sobre el cerro de Suchitlán ese cerro se encuentra al norte del cerro de Chiquitillo y se encuentra a dos kilómetros aproximadamente al noroeste del pueblo de Santa Cruz el grande en la parte alta de ese cerro hay unas torrecillas de alta tensión que pasan ahorita estamos viendo las imágenes de la laguna del trayecto del platillo que va directo hacia el cerro ¿a qué distancia está el agua? ahí estamos volando alrededor entre 80 y 100 metros sobre el nivel del agua ¿no es peligroso? si es riesgoso nomás teníamos que hacerlo así para poder escenificar pues realmente la trayectoria del platillo porque este platillo aparentemente vuela muy rastro referente a esto imagínense a qué velocidad tiene que estar yendo el capitán y que de veras que quiero reconocer públicamente que a raíz de haber convocado tanto al capitán Monraz como a Raúl Domínguez para que estuvieran hoy con nosotros el capitán se tomó la molestia de ir con su avioneta de tomar todo este material para que usted en su casa conozca cuál es esta zona ahí tenemos al fondo el famoso cerro del Chiquihuitillo me gustaría narrar antes de lo del cerro porque va antes la toma ahí vamos siguiendo el canal o el corredor que el platillo aparentemente toma sobrevuela un cerro que está en las inmediaciones de la laguna después viene un valle que se llama la presa del gusano esa zona al fondo si el ciudadano público ve tenemos el cerro de Chiquihuitillo un cerro pequeño que le dicen de la rosa o del arbolito y a la izquierda del tecolote si lo vemos bien exactamente ahorita el avión se encuentra volando directo hacia la trayectoria del platillo vamos suponiendo que nosotros somos el artefacto este es el corredor o la ruta que sigue el ovni que tú digamos estabas persiguiendo en ese momento desde la laguna no, no, no esta ruta la trazada por los estudios que se han hecho del platillo que fotografó el señor Raúl Domínguez que era la pasadera que tenía los días que yo la fotografía y ese dato me lo dio un pescador de San Pedro y Zicán que salía de la laguna y pasaba por ahí esta zona estamos viendo es donde precisamente tomó la foto donde estaba yo para tomar la fotografía una cosa importante me dicen que ahí pusieron una antena para manejo de teléfonos celulares y que de alguna manera creen que haya afectado a raíz de que entró en funcionamiento la antena esa nosotros llegamos a la conclusión de que de alguna forma les interfieren a ellos su movimiento porque muy poco se ha visto ya alrededor del cerro de Chiquibiquillo deducimos que posiblemente les meta interferencia o les de alguna forma les dañe una cuestión importante Raúl y también el señor Daniel Monraz se dice que ya nos está apareciendo el OVNI hemos oído como rumores allá en Ocotlán porque fue motivo de lucro que se ha estado lucrando con estas imágenes ¿cuál es el motivo? ¿cuál sería la opinión de esto? dicen ¿sabes qué? es que ya no se ve en OVNI en Ocotlán porque fue un motivo de negocio un motivo de lucro ¿qué puede decir usted al respecto? pues digo de parte nuestra y del grupo nunca se ha lucrado con las fotografías ni hemos cobrado un centavo por presentarnos ni hemos sacado ninguna ventaja monetaria ahora se ha dejado de ver es un fenómeno que se ve el año del 93 fue excepcional lo vio yo pienso que un 40% de la población de Ocotlán tuvo oportunidad de verlo ya en el 94 bajó y últimamente se ve pero muy esporádicamente ¿ustedes hicieron algún tipo de conferencia en Ocotlán que no sé que cobraban 50 pesos o algo por entrar a oír su testimonio o ver las fotos? no nosotros hablamos con Sistopaz él vino nos dio unas pláticas y cobró Sistopaz pero por presentarse no tiene que ver con ustedes nada el fue lo que cobró muy bien algo que quería agregar ahorita capitán perdón sí efectivamente hubo unas fotografías que estuvieron en principales diarios de esta localidad donde supuestamente en Ocotlán se había visto un platillo ese platillo que sale ahí aparentemente no es original es un fotomontaje porque si se fijan no es completamente elíptico y tiene recortes en los bordes este proyecto estamos viendo de qué se trata por favor díganme ahí tenemos la fotografía del ovni sobre el área de la autopista México-Guadalajara es en el tramo caseta de cobros Ocotlán la barca en ese tramo se está fotografiando venía una persona de la población de labor vieja iba hacia Ocotlán cuando por fortuna al ir cruzando ese puente le toca ver ese artefacto sobre la autopista empieza a tomarle fotografías me gustaría que el señor Raúl Domínguez nos narrara lo que continuaba cómo estuvo los pormenores Raúl pormenores